de los conventos llegó a nuestro paladar y paradójicamente de ser prohibida para las monjitas, hoy por hoy es una bebida emblemática de estas mujeres, el rompope. Llegamos a la parte dulce de nuestro programa hoy en Veraneando, gracias, muchísimas gracias Mariano Garcés por acompañarnos, él es el yogui y hoy nos va a preparar un delicioso postre, platícanos de qué se trata. Bueno, como siempre digo que el alimento sea tu medicina, pero en este caso la corrupción es el postre, la corrupción para los golosos, en cuanto a los saludables, entonces vamos a hacer un postre con rompope, ¿sabes qué? Me olvidé el rompope. ¿Cómo? El verano, este verano el calor me tiene con una mente de vacaciones terrible. No pasa nada, lo mejor de todo es que estamos en el convento de las hermanas tritarias, así que seguramente nuestras amigas monjitas te van a regalar tantito. Me voy por él, ¿sí? Vale, mucha suerte. Ahorita vengo, gracias. En búsqueda del rompope no encontramos a la madre que nos iba a dar. Madre Selena, necesitamos de su ayuda. Ninguna madre quiere salir en cámara. Bueno, vamos a ver si lo encontramos, nos vamos a tener que meter entonces en el escondite del rompope. Aquí está el rompope, yo sé dónde está escondido en este lugar. Nunca puede faltar el rompope en un convento, así que miren, aquí lo tenemos. Así que bueno, ahorita sí vamos a hacer el postre, ¿sí? Ya con el rompope caminando en el convento de las hermanas tritarias. Síganme, vengan. Ya, llegamos a la cocina. Felicidades, qué bueno que ya tenemos aquel rompope luego de esta misión, Mariano, que te aventaste, pero cuéntanos ahora, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, los ingredientes del postre de los dioses va a ser justamente yogur natural, ¿sí? Tenemos arándanos, un poco de leche evaporada, que vale nada, 15 pesos en el súper, chía y un poco también de nuestro cereal. Ponemos un poco de rompope en nuestro bowl, vamos a empezar a integrar primero todos los líquidos con el yogur natural, ponemos nuestra leche evaporada, mezclamos, todo bien mezclado. Ahora, una vez que esto está mezclado, lo que hacemos es incorporar un poco de chía, chía dentro de nuestra mezcla de líquidos. Es prácticamente por una taza de líquidos van a utilizar dos cucharadas de sopa o soperas de chía. Como ven, esto está quedando bastante líquido, pero ahora vamos con un poco más de sólidos. Mira, qué bonita mezcla. Y es un postre facilísimo, porque mucha gente no quiere hacer postre porque, la verdad, en todo lo que es pastelería, es como demasiado exacto, ¿no? Y yo como soy una persona bastante que no tan exacta... Pues es que es lo divertido, poder crear en la cocina y reinventarnos. Entonces, lo que hacemos ahora es dejarle... ¿Y los arándanos? Y los arándanos los podemos poner al final, menos mal, ¿ves? ¿De qué se vale equivocarse? Yo me equivoco muy seguido y por lo menos me hago cargo de mis actos. Eso es muy importante. Bueno, ponemos... Es que había pensado en el arándano abajo, pero ahora quedó mucho mejor arriba. Gracias, Melissa. Me encantó. ¿Cómo sabes? Los colores, ¿cómo lo avivan? Muy bien. Entonces, vamos a poner nuestros vasos, vamos a acomodarlos bonitos. Y mira, te cuento una cosa. Sí. Y este es un postre que recomiendo que lo preparen en una noche y lo dejen reposándole en el refri hasta el día siguiente. ¿Por qué? Bueno, porque la chía empieza a alargar una sustancia gelatinosa y hace que esto gelatinice, ¿no? Chef, Yogi, muchísimas gracias. De nada. Nosotros continuamos aquí merandeando. Hasta pronto. ¡Gracias!